Con el barbero de Picasso me encontré con muchas cosas, pero me encontré, quizá en primer término, con un título que establece una tensión interesante. El nombre de Picasso pesa mucho, no solo en este título, sino en la historia de la pintura, en la historia de la cultura, en nuestra historia reciente, en la historia de la Galicia y en tantas cosas. Pero claro, el protagonista en principio no es Picasso, sino su barbero. Es decir, es un título que me parece sumamente afortunado porque establece una tensión entre el nombre de más peso y un nombre que desplaza ese peso hacia otro lado, hacia un personaje aparentemente secundario que sin embargo va a actuar como protagonista o al menos va a actuar como personaje dinamizador de una actuación con esta gran figura, de este gran monstruo, de la pintura, de la cultura, de la vida, de ese alguien que parece desbordar todo y en la obra se refleja aquello. Y pensé, qué buen título, qué título más interesante. Pero sí el pensamiento de cómo se va a abordar en una obra de teatro una figura tan poderosa como la de Picasso. Y lo que me gustó fue esa capacidad de crear humor, que yo no es que no se la supusiera, pero que está en un texto reflejado así, de manera tan intensa, que en otros textos hay elementos de humor, pero aquí, digamos, el humor es delirante en ocasiones y brillante, sí, sumamente, maneja con suma pericia recursos típicos de los comediógrafos clásicos, un espacio muy reducido que nos reúne o que concita un movimiento muy rápido de entrada y salida a personajes, una serie de objetos que funcionan casi como tabúes, por un lado, pero por otro lado como imanes o como catalizadores, un animal, lo haré, de la cabra, que es también lo que hace girar en torno a ella la acción. Por ejemplo, decía Picasso o Barbero, pero después está la cabra, ¿no? Podemos decir la cabra del Barbero de Picasso, ¿no? De un tercer elemento que hace que la tensión se vaya hacia lo menor y se convierta teatralmente en algunos momentos en lo mayor. Lo importante es la cabra en algunos momentos, lo importante en esta comedia, en algunas escenas de esta comedia es la cabra y todo lo que la cabra lleva consigo. Pero ese humor que nos presentaba un Picasso poderosísimo, pero a la vez recalcitrante, fino y brutal a la vez, ¿no? Esas barbaridades que dicen algunos pasajes de la comedia, ¿no? Cuando traen aquella botella de champán, el bueno de Arias, que dice que además es de bueno y le costa muy claro, esa meada con agujeritos, ¿no? Trae un buen mal de peñas, ¿no? Pero es algo, ese Picasso castizo al que le gusta beber de la bota, al que le gustan los toros, al que le gusta sobre todo esa costumbre tan española de discutir, ¿no? Si no discute no es feliz. Que sabe ponerse, no sabe ponerse, lo que no sabría es lo contrario, ¿no? Que se pone al nivel de todos los personajes con los que discute, como si fuera lo más, como si fuera su barallero, casi casi como si fuera la cabra, ¿no? Desde luego con Jacqueline, o con Valdés, o con Norten Pobles, etc. Me gustó que estuvieran presentes temas de mucho peso. Está el exilio, está el civil, está el dolor, está el dolor de la exclusión, está el dolor de la muerte, está el dolor del olvido, está ahí, está ahí en todo momento, a lo largo de la comedia, no se puede olvidar cuando se ríe y cuando esas conversaciones telefónicas, también verdaderamente ejemplares desde el punto de vista de la tínica y de la comedia, nos está resonando también todo ese conjunto de motivos horrorosos y todo ese conjunto de motivos políticos. Está también una reflexión sobre el arte, esta frase que era Cristina María, que figuran en la cuarta descubierta sobre la cabra, es también una reflexión irónica y poderosa sobre la relación del arte con la vida, en un artista tan refinado y tan vital como Picasso. Quizás esa anécdota panal de la cabra resume en gran medida lo que puede significar la figura de Picasso. Repito, mi duda inicial era cómo hablar de Picasso en una obra de teatro y cómo hablar de una extensión de una comedia, no sé, no se ha escenificado todavía, pero imagina que sería un salado de El Cuarto, mucho menos, de escenificación. ¿Cómo contaron de El Cuarto? ¿Quién es Picasso? Pues está ahí, está en sus reflexiones sobre el arte, está dando su relación con el comunismo, que me parece que está tocada con suma inteligencia, inteligencia y no suma delicadeza. Los tiempos en los que vimos, seguramente si alguien escribió algo sobre Picasso, lo escribía con esa especie de necesidad impostada de subrayar como el comunismo ha sido terrible, como el comunismo, no sé qué, aquí no. Está tratado con humor y está tratado también con una perspectiva crítica, pero en modo alguno está derostado, en modo alguno está ridiculizado. Tratado con humor, sin ridiculizado en ningún momento. Está contextualizado, sin grandes explicaciones que no hacen falta. Creo que esto es, sobre todo, el personaje de Aquelín también, pero sobre todo estos tres personajes de Aries, Valdés y Picasso, estos tres personajes magníficos, gigantes. Entonces gigantes, una comedia, explica suficientemente muchas cosas. Entre otras, lo que es y lo que era el comunismo. En los años centrales del siglo pasado y lo que significaba el comunismo, para unos franceses, para unos españoles exiliados y para unos europeos. La cabra. La cabra, ese personaje, claro que no aparece en la matriz, persona que no sé cómo se resolverá cuando se escenifique, pero luego tengo suma curiosidad por verlo. Ese personaje magnífico, porque supone ese humor, supone ese punto de tensión, ese punto de inflexión. Esa capacidad que tienen los buenos comediógrafos de generar escenas y generar anécdotas, de generar tensión cómica, sin apurarla, lo he dicho apurándola así, pero sin agotarla nunca. Y sin repetirla nunca. Normalmente no. Pero cuando alguien cultiva la comedia así, no tiene mucha pericia en hacerlo, cuando encuentra un buen motivo lo acaba agotando y nos acaba hartando un poco. El espectador va por delante. Aquí creo que no vamos por delante de la acción. La acción nos gana. Y cuando parecía que a la cabra se le había sacado todo el partido posible, todavía cabe algún juego más con esa cabra. Una hispanista italiana, con la que tengo alguna relación profesional, comenta siempre, llevo algún tiempo trabajando en ello, que a diferencia de lo que ocurre en el... yo no había caído en la cuenta, pero decía que a diferencia de lo que ocurre en el teatro italiano y en otros teatros europeos, en el teatro español la presencia de los animales es constante. Desde hace mucho tiempo ya, y en todo tipo de teatros, en todo tipo de lenguajes y en todo tipo de estilos hay animales en el teatro. Y decir, en el teatro italiano eso no es tan común. No es nada común. Porque en España tenéis menos diferenciada hacia ella esta división entre la cultura popular y la alta cultura, la cultura elevada, que no hay ese prejuicio, de manera que esos motivos de lo popular transitan con facilidad hacia el teatro culto. A raíz de esas reflexiones también me sugerió algunos títulos y cuando fui haciendo un repaso, el material es ingente. Bien, a partir de este libro tenemos un texto más realmente emblemático, realmente potente, que tiene un animal, un poderoso animal en escena, la cabra, la cabra del barrio del Picasso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.